que no están buscando realmente un candidato presidencial para ganar la presidencia. No, de ninguna manera, porque perdieron la esencia, se dedicaron a negociar con el poder. Están buscando un candidato para negociar con el poder. Claro, ellos, no el candidato, el candidato, y Eduardo Maldonado creo que es inteligente y lo sabe. Eduardo Maldonado, empecemos hablando, y yo he dicho que yo no lo apoyaría, yo. Sí, pero es un tema personal, y no por él, de ninguna manera, es un tema, su cercanía con Ho, en el proceso anterior, y no tenemos una afinidad política, pero no es nada personal, todo lo contrario, Eduardo ha sido muy diferente conmigo, ¿no? Pero políticamente no. Ahora bien, ¿cumple los requisitos? Sí. Narrales y Jorge Calix no cumplen los requisitos dentro del Partido Liberal. Eduardo Maldonado sí los cumple. Esa es una, es una realidad, y hay que decirlo. Pero, ¿quién? ¿Quiénes son los que apoyan a Eduardo Maldonado? Y le están tocando la puerta y le están insistiendo, y él lo sabe. Son los mismos que negociaron con Ho cuando estaba en el poder. Es el mismo Mario Segura. Es el mismo Mario Segura que hoy le ayuda a Libre en sus propósitos. No buscan el poder. Buscan estar con el poder. Para beneficio propio y de un grupo. Y Eduardo lo sabe. Creo que él es inteligente. Ahora, el Eduardo que hoy vemos como potencial candidato es el Eduardo, eh, que está detrás de una cámara con mucho rating, y es una persona visible y conocida, sin lugar a dudas, ¿no? Pero una vez que él se convierta en candidato, y lleve a Mario Segura de diputado. Y lleve a Yanni Rosenthal de primer diputado de Cortés, y lleve a todos ellos. Y se va a lanzar como candidato. No lo sé, pero estoy especulando. Entonces, cuando lleve a todos ellos, ya no va a ser el mismo. No va a decir, ah, por aquí no va la cosa. Y él lo sabe. Yo estoy seguro que lo sabe. Yo no he conversado con Eduardo Maldonado, pero es inteligente. Él ha vivido en ese ambiente político. Él los conoce más que yo, incluso. Y lo sabe, ¿no? Y por eso entiendo que no ha tomado una decisión definitiva. Pero está claro, si se da, si no es Eduardo Maldonado dentro de este mismo grupo del llanismo, de estos diputados y alcaldes, pues buscarán otro candidato. Y del otro lado, o sea, tendrá que haber otro candidato. Ayer leí en las noticias de que Marlon Lara y la abogada Maribel Espinosa van a hacer un bloque, que es un bloque opositor al bloque mismo de del llanismo y de Eduardo Maldonado. Entonces, está claro que ahí van a haber dos fuerzas, ¿no? Puede que surja una tercera. No sé si Darío Vanegas va a tomar una decisión, así como hizo la vez pasada, ¿no? Que fue una tercería que que movió el tablero y que esa sea su su misión otra vez, ¿no? No, no lo sé. Pero está claro que deben haber elecciones internas también, porque hubieron muchas voces en ese sentido, ¿no? De crear una sola candidatura y dice que por consenso, no, eso en el Partido Liberal no existe. El Partido Liberal tendría que ir a elecciones internas. Tiene que ir a elecciones internas. El Partido Liberal, si no a elecciones internas e imponen a un candidato, va a ser la lápia. ¿Qué pasó en el proceso electoral anterior? Impusieron a un candidato y lo hicieron con un fraude. ¿Y qué? El partido se debilitó y sacó 300 mil votos a nivel presidencial. Esa es la realidad. Si ahora lo quieren hacer imponiéndolo para que no hayan elecciones internas, pero siempre impuesto, va a terminar con 150 mil votos, ¿no? Y nadie quiere eso, la democracia no quiere eso. La democracia necesita un Partido Liberal sólido. Pero vamos, muchos juegan a eso, muchos juegan a sus propios intereses de partido, particulares, y en este sentido, reitero, no andan buscando un candidato presidencial para alcanzar el poder de la república. ¿Por qué hay una coyuntura? Y usted lo mencionó en su introducción. Claro que sí hay una coyuntura. Hoy hay un desgaste del Partido Libre y del gobierno, es innegable. No queremos, me incluyo, yo no quiero que el Partido Nacional regrese al poder si está las estructuras del Juan Orlandismo todavía ahí. No podemos permitir que llegue nuevamente al poder después de todo lo que recientemente vivimos. Entonces, bajo ese esquema está una coyuntura. Aquí está el Partido Liberal. Pero quienes hoy manejan los hilos del Partido Liberal de manera oficial y no oficial, que ya lo sabemos, se alinean al poder, los doblegan por diferentes circunstancias. Y a partir de ahí, pierde entonces su esencia del partido, pierde su fuerza. Partido Nacional con Papi Asfura, que lamentablemente se ha plegado, esa es la realidad, ¿no? O sea, a mí me critican en cuando dicen, no, es que este Luis Zelaya no critica al gobierno, y son nacionalistas, y su líder no critica al gobierno. Nacionalistas me piden a mí que yo critica al gobierno, y les digo a los nacionalistas, pero pídanle a su líder, Papi Asfura, que critique al gobierno, o sea, no me pidan a mí. O sea, entonces, ellos están claros. Que los decepcionan todavía, porque llegan, y ahí negocian, pero en el Partido Liberal se sabe que van a ir a negociar. Ahí es donde se genera el fraccionamiento, y la gente lamentablemente pierde la esperanza.